¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! Con ellos, con vos, y se rompó en nuestra voz, se me devolvó en tu voz. Y con la que acababa de caminar de ver, no sé si vamos a ver, no sé si vamos a ver. Y con la que acababa de caminar de ver, no sé si vamos a ver. Y con la que acababa de caminar de ver, no sé si vamos a ver.